¿Os habéis preguntado alguna vez qué significan los nombres de los profetas? He hecho una pequeña investigación sobre los 16 profetas de la Biblia y este es el resultado. Isaías, Dios salva o Yahvé salva. Y dado que el libro de Isaías podría resumirse como una sinfonía de la salvación de Dios, es un nombre de lo más indicado. Jeremías, exaltación de Yahvé. Otro nombre muy indicado, pues Jeremías fue un profeta que necesitó mucho la fortaleza de Dios para llevar adelante su misión en momentos tan difíciles. Ezequiel, Dios es mi fortaleza. Otro profeta que vivió en tiempos de guerra, destrucción y exilio y realmente tuvo que mostrar al pueblo cómo Dios estaba con ellos y los fortalecía en todo momento. Daniel, justicia de Dios, o Dios es mi justicia. Un profeta proverbial por su sabiduría y también por su justicia, como lo leemos en la historia de Susana y los viejos. Por lo tanto, es otro nombre apropiado para este profeta. Baruc, bendito de Dios, dichoso, venturoso. Otro profeta que también sobrevivió a épocas muy difíciles y desde el exilio animó y alentó a su pueblo con sus escritos. Amós, el que carga, el que soporta, el que ayuda a llevar la carga. Amós es el profeta llamado de la justicia de Dios. Denunció con palabras muy duras la situación de los pobres de Israel y la injusticia social, especialmente la que cometían los poderosos y los ricos contra los más desfavorecidos. Así que en este sentido, este nombre, el que carga, tiene sentido en este profeta porque es alguien que carga con las penalidades y los sufrimientos de su pueblo. Oseas, salvación de Yahvé. Oseas es uno de los profetas más antiguos y de los que insisten en la necesidad de volver a renovar la alianza de Dios con su pueblo, esa alianza que rescata de la esclavitud y que salva. Miqueas. Miqueas es una exclamación similar a la que contiene el nombre de Miguel, quien como Dios. Miqueas es quien como Yahvé, quien tan grande, quien tan poderoso. El profeta Miqueas también clama por la justicia social, por los pobres y es un profeta que vaticina y predice esa luz que nacerá sobre el pueblo con el nacimiento de un salvador de un futuro Mesías. Nahum, el que consuela. El profeta Nahum es conocido por cantar la derrota estrepitosa, la caída de Nínive, la capital asidia, el gran enemigo de Israel. Bueno, en una mentalidad de Antiguo Testamento, pues sí, la caída de un enemigo puede ser un consuelo para un pueblo que ha sido conquistado y abatido. Habacuc significa, quizás, abrazo o también puede referirse a una planta oriental que crece en los jardines. No se sabe con mucha certeza. El profeta Habacuc también se lamenta ante Dios y se queja. ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a sufrir tantas desgracias, tantas guerras, tanto horror? Un mensaje muy actual. Pero Habacuc continúa diciendo, si no os mantenéis firmes en la fe, no podréis sobrevivir. Nos da una llamada potente a tener fe. Sofonías, Dios protege. Sofonías es el profeta de aquel famoso Díes írae, el día de la ira del Señor, el día del juicio, el día de la llegada del Señor entre fuego. Profecía que recogieron entre otros Juan Bautista y otros profetas. Abdias, servidor de Yahvé. El profeta Abdias tiene una profecía muy breve y en ella habla de ese pequeño resto fiel del pueblo de Israel que, después de todas las desgracias que sufrirá, será rescatado y bendecido por Dios. Ageo, el que nació en día festivo. El profeta Ageo pertenece a la época de la restauración y fue el que clamó ante el pueblo para que no se detuvieran las obras de restauración del templo. El templo, el lugar de culto, el lugar de la fiesta. Joel. El nombre del profeta Joel significa Yahvé es mi Dios. Y Joel es realmente un profeta que contiene un mensaje de llamada al acercamiento a Dios, a tener una fe sincera, auténtica y devota. Zacarías. Zacarías significa Yahvé recuerda o también recordado por Dios. Dios no se olvida de ti. Y el profeta Zacarías también es uno de los que lanza las últimas profecías sobre la venida de un enviado de Dios hacia su pueblo. Malaquías, el último profeta de la Biblia, significa enviado de Dios o ángel de Dios, ángel de Yahvé. Y realmente su mensaje podríamos decir que cierra toda la actividad profética. Es el último profeta, el último enviado de Dios. Pero aún tenemos uno más. Jonás. Jonás significa paloma. Y sí, el profeta Jonás es una especie de paloma mensajera que primero huye de la presencia de Dios y de su misión tan difícil, pero después regresa y como paloma mensajera transmite el mensaje y la palabra de Dios a la ciudad de Nínive y por extensión a toda la humanidad. Y esto es lo que significan los nombres de los 16 profetas de la Biblia. Si os interesan estos temas, seguid este canal, suscribíos, dadle al like y compartidlo con otras personas. Encontraréis clases sobre toda clase de temas bíblicos, los libros del Antiguo Testamento, los Evangelios y otros. Y si queréis que trate algún tema en especial, dejadlo en los comentarios y con mucho gusto os lo ofreceré. Hasta la próxima.